Hola que tal como están todos bienvenidos a esto que hemos llamado personajes de la sierra nevada en donde pues en esta ocasión los quiero invitar a que nos sigan acompañando dentro de este otro vídeo porque pues sin duda alguna tenemos algo muy interesante que mostrarles a todos ustedes aquí iniciamos Pues como les comentaba estamos el día de hoy pues iniciando una plática más con otro de los personajes dentro de lo que es esta zona seguimos todavía dentro del municipio de huevo 5 en este caso pues con nuestro amigo Giovanni Ventura que pues nos va a estar platicando un poquito más a fondo de lo que es el tema de los tatuajes entre algunos otros servicios que ahorita pues él mismo nos va a ir comentando para que pues ustedes pues si es de su interés pues le caigan aquí a lo que es su estudio y bueno pues antes que nada agradecerte también el espacio a ti para pues poder realizar esta otra grabación para todas aquellas personas que en alguna manera pues les llama la intención la atención les interesa a lo mejor pues realizarse próximamente un tatuaje o algunos otros de los servicios que pues tú tú manejas pues te agradezco aquí que que nos des este espacio y pues como ya es pues digamos de alguna manera pues tradición en lo que es este tipo de vídeos que venimos realizando pues lo principal que nos comentes pues ahí parte de de cómo fue fueron tus inicios hace desde hace qué tiempo cuántos años ya llevas pues realizando este tipo de de actividad de trabajo primero que nada te doy las gracias por por venir aquí por estar con nosotros por 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 compartir esto vale muchas gracias a toda la gente que igual nos ha apoyado desde nuestros inicios hasta el momento pues pues sí fíjate que desde niño me ha llamado la atención el arte desde el niño dibujaba siempre estaba como que dibujando dibujando y mi mamá me decía todo el tiempo te la pasas dibujando y yo le decía no pues es que me gusta me apasiona esto y yo desde niño le decía algún debe ser un gran artista madre algún día es un gran artista y me decía hijo sueña sueña salto sueña salto sueña salto y y fue así como como empieza la etapa de la primaria la secundaria hasta la prepa en donde en donde conozco a jóvenes que que estaban dentro de un estudio de tatuajes que ellos me decían oye dibujas muy bien nunca te has interesado en tatuar o cosas y y en ese momento yo no tenía la esencia de tatuajes de algo nuevo exacto yo me considero vieja nueva escuela vieja nueva escuela porque porque al igual que que fui creado se puede decir con la vieja escuela igual me crea la nueva escuela estaba estudiando después empecé a estudiar contabilidad me faltó un poco para terminar contabilidad pero pues por cosas del destino directamente claro claro es así como de qué le da a un lado y mejor me dije me quiero enfocar mejor en el arte y tenía un primo que es tatuador que él se encuentra ahorita en eeuu y digamos que cuando yo estudiaba era como que yo tenía que buscar la fuente para para generar ingresos porque mis padres eran de si quieres estudiar quieres hacer algo quieres seguir adelante tienes que buscarte la vida por ti mismo te tienes que pagar los te tienes que pagar la carrera tú mismo te tienes que pagar los gastos todo todo tú mismo no entonces era como de que había momentos en realidad yo no tenía ni entonces yo decía que tengo que hacer tengo que hacer entonces conozco bueno mi primo viene del estado de méxico vino y me dijo oye sabes que ando alguien que que me ayuda en el estudio sabes que prácticamente pues fueron tus inicios y como dices no pues sea tu primo pues entonces es algo que ya prácticamente venía de de familia no que primero primero yo lo tomaba como que yo le decía no inventes eres mi primo no me quieres enseñar no me pones a hacer otras cosas no pero pero con el tiempo fui aprendiendo que que él lo hizo para que yo aprendiera desde pues desde cero 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 sí como que ahora ya existen tipos de máquinas que son las pen que que son inalámbricas y todo que quizás un súper más accesibles que que las de bobinas porque en bobinas tienes que calibrar y y todo eso no entonces pues yo recuerdo aún que yo llegué a esta plaza hace cinco años todavía no sabía ni cómo era el mundo no también prácticamente era algo nuevo que a lo que ibas a enfrentarte no para pues ya echar a andar como tal lo que era tu estudio no claro y entonces era como que entonces empiezo no y él me dijo me dijo pues no importa que empieces con una mesa no importa que empieces con una máquina si tú le echas muchas ganas verás que dios te va a dar y pero tú tú ahí al tiro vale y pues pues hasta el momento te recuerdo las palabras que él me dijo que si me dijo el arte te va a dar todo el tatuaje te va a dar todo lo que tú quieras solo solo cuídate del alcohol de las drogas cuídate cuida de todo eso vale porque así como el tatuaje da también te llega a quitar te llegan te llegan muchas cosas vale dice y si quieres quieres crecer en este medio de por la derecha y sigue estudiando sigue sigue dibujando y pues no te desesperes no te desesperes ahí por ejemplo ya entrando en materia de esa otra parte que también ofreces son digamos los únicos dos servicios que tienes ahorita o hasta el momento o también ya hay algunas otras este actividades que que la gente puede venir y pues realizar aquí contigo aparte de lo que son los los tatuajes y el body piercing y un poco de modificación corporal a nos estamos especializando aún aún nos seguimos especializando en todo en todos los entornos tanto el tatuaje el body piercing y la modificación seguimos aprendiendo a excelente entonces prácticamente son los tres servicios que ofreces hasta el momento y en ese aspecto en cuanto a lo que es el tema de los tatuajes pues me imagino que también hay una una variación te especializas digamos en algún estilo en especial dentro de lo que es el tema de tatuajes incluso en lo demás de body piercing sí bueno me especializo y me gustaría especializarme quisiera seguir avanzando me gusta mucho hacer new school que es la nueva escuela que me encanta eso más o menos para los que no saben no sabemos en qué se basa cuál cuál es digamos esa parte de la es más como como caricatura caricatura color es un tema muy increíble pero también este me gusta hacer sombras me gusta hacer sombras realismo pero me gustaría aún no logro hacerlo te soy sincero pero si estoy teniendo buenos maestros ajá que me están ayudando me están dando buenos consejos me son los seminarios prácticas conferencias que es el realismo a color que tan práctico que tan sencillo te ha resultado toda esa parte de pues el seguir aprendiendo el seguir yendo a algunos talleres y demás pues al principio complicado al principio complicado porque como te comento yo yo pues nada más fui como como un paracaidista o sea yo llegué sin saber nada tuve tuve la oportunidad y por eso estoy muy agradecido y siempre voy a estar bien agradecido con él y si lo llega a ver este mi bro siempre bien agradecido con mi maestro que se llama negro gonzález él es de angelópolis y tiene aproximadamente 20 a 25 alumnos con él digamos que yo le estimo mucho y lo respeto en el mundo del tatuaje en esta industria del tatuaje porque porque como le comentaba entonces yo yo empecé así después de la pandemia pero yo yo me acercaba o era como de que le mandaba mensajes a a los tatuadores de san martín a los tatuadores de puebla que en esos momentos estaban estaban pegándoles se puede decir y hubo mucha gente créeme que que pues no la verdad me dijeron no ajá de plano me dijeron no bro un día que estaba en un día de esos bajones emocionales ajá estaba yo platicando con con este amigo que se llama nebro y en eso me comenta dice oye voy a abrir un estudio en la catedral de puebla así así me gustaría que fueras mi aprendiz y me empieza a explicarla cómo va a estar la onda no como de que oye la verdad así y me empieza a decir cosas que que pues nunca nunca esperé escuchar sabe así como de que yo he visto que le estás echando un buen de ganas yo he visto tus trabajos en redes sociales yo creo que podemos pulir eso yo creo en ti y pues hay que darle si aceptas eres bienvenido la única condición aquí es tener la disciplina sí me hicieron la entrevista todo y me dijo bueno y en eso empiezan a llegar más no empiezan a llegar más y empiezan sin broma ese día llegaron aproximadamente como 20 personas a la entrevista y ya pasó un día pasó dos días y nada tercer día me marca y fue cuando me dice bueno vale fuiste aceptado fuiste aceptado la neta el estudio se va a llamar copyright un saludo para toda la banda de copyright y y ahí fue como que pues bien agradecido bien agradecido porque no fue como que pues me tratara mal no él me empezó a llevar a conferencias él fue jurado en que en aquel momento entonces fue como de que necesito que vayas conmigo entonces fue cuando empecé a conocer a los artistas de aquí de puebla de cholula de toda la zona de tijuana de monterrey de todas esas zonas entre lugares entonces era como de que a donde quiera que él iba me decía quieres ir vamos se va a poner muy interesante y pues bien agradecido como le comento porque habían conferencias que llegaban artistas como bander como javi velasco como es que conferencias que que valían alrededor de 5 a 7 mil pesos y gracias a él era como de que tú estás conmigo tú pasas conmigo entonces llegamos para ti gracias a la gente y a todos los artistas que me han brindado la ayuda igual al círculo del arte que que el director la junta directiva es de aquí de san andrés de la zona de antros ajá también igual me ha brindado un buen la ayuda cuéntanos en este tiempo a donde te ha tocado pues participar a donde ha sido únicamente han sido por aquí en lo que es el estado de puebla o ya han sido también pues en algunos otros estados sí no voy a olvidar mi primera expo yo creo que que siempre la voy a tener presente aunque pasen 10, 15, 20 años mi primera expo fue en Atlixco y eso fue por Haces del Destino también yo siempre andaba como de que algún día hubiera una expo algún día hubiera una expo así como todos los artistas y pues dicen que pides un deseo cuando cumples años entonces pasa mi cumpleaños me llama un amigo que es de aquí del cubo ajá y me llama y me dijo que onda mi aventura la verdad así, así tengo un stamp y date y yo le dije no, pero la verdad es que no estoy listo no, no sí me dijo pues es que si no lo intentas nunca vas a estar listo claro dice y si no lo intentas pues pues no sabes ni lo que va a pasar dice te puede ir bien, te puede ir mal y yo como que que hago que hago, que hago y faltaban creo que dos días para la expo dos o tres días sí, ya estaba en puerta prácticamente exacto entonces pues acepto le digo vale, acepto me dijo pero no vais a quedar mal porque si tienes que llegar al stand tu stand va a estar ahí sí y después de eso pues yo pido el video que toma así como de que oye me puedes pasar el video ajá y en eso lo ve un amigo lo ve un amigo y me dice oye bro eh adán cruz te quiere conocer ajá eh yo le dije este yo así como de que este bro pero dije no, como adán cruz me dice si bro adán cruz así, así y le dije vale, que onda dice pues dice que te ve en su camerino allá en cholula ajá y yo no me la creía sí yo no me la creía en ese momento ¿no? entonces fue como de que eh empecé eh terminamos como a las nueve de la noche ajá pues llegamos a cholula y pues yo no me creía eso ¿no? entonces fue como que ya me pasa en directo ¿no? así como de que oye ya llegó Giovanni ajá igual este hacerle algunos diseños entonces eh se presentan oportunidades de entrar así como a colectivos como a Colecti Mafia y pues yo acepté claro yo acepté yo dije vale sin problema yo y me dijo oye nos gustaría que tu arte lo tuvieran más personas como Samantha Barrón como Gera MX y todos los artistas que vienen nosotros tenemos la posibilidad de hacer que tu que tu arte y así y dice cuánto nos vas a cobrar por eso y le dije no no te preocupes hermano y yo le dije con el simple hecho de que tu me hayas dado la bienvenida así con darme la mano y por por aceptarme estar aquí porque pues pues fue grandioso entonces fue como que yo le dije yo no te cobro yo no te cobro por las por las obras que te realicen pues ya para concluir en donde estás ubicado exactamente en el nombre de la plaza para que pues la gente pues venga ahí a a conocerte y obviamente a no querer ir de tus servicios ahorita estoy aquí en Huejoxingo aquí en Plaza Maravillas en frente de Comisión Federal de Electricidad solo es del mes de noviembre voy a andar aquí este agendando citas de ahí tengo un viaje que es en diciembre que tengo que ir a España a España nos vamos vamos a ir a realizar algunos trabajitos vamos a ir a representar a México vamos a ir a a conocer tierras europeas vamos a ir a a buscar el oro que se llevaron los españoles eso y de ahí pues de ahí regresamos tenemos contemplado regresar y atender las citas que tenemos del mes del mes de enero en adelante y después en febrero igual nos toca estar en Colombia en Colombia y mayo Argentina las redes sociales me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Giovanni Ventura en Watts el número personal es 227 111 32 75 vale a veces tarda un poquito en contestar pero si contesto vale obviamente el trabajo de que ya vas teniendo y como dices ahorita pues es para que aprovechen ahí la la temporada de noviembre prácticamente porque tú ya comentabas tenemos unas unas promociones súper chidas ahorita en noviembre igual unos diseños que vamos a sacar que que estábamos esperando estoy realizando 333 diseños aquí en México pienso que quiero sacar aquí en México y los próximos 333 sacarlos en los distintos países que vamos a viajar y lo que viene de noviembre vamos a tener de invitada a Ale saluditos Ale que Ale también es tatuadora es este modificadora corporal bueno mi nombre es Alejandra Ramón soy originaria del puerto de Veracruz y ahorita me la paso viajando en diferentes puntos del país ahorita estoy en Huejotzingo durante un mes aproximadamente me voy a ir a mediados de noviembre así que si se quieren hacer una raya o quieren hacerse alguna perforación también tengo material para poner perlas y pues enchularse cualquier parte del cuerpo estoy a su disposición 24-7 no tenemos día de descanso porque para eso estamos para chambear todo el día así que si quieren jálense también les comparto mis redes en Facebook me encuentran como Ale Ramón página de Facebook es Ale Ramón Tatur y en Instagram igual Ale Ramón Tatur ahí me pueden mandar un mensajito y nos ponemos de acuerdo pues ahí tienen la información la presencia también de Ale que pues va a estar aquí con Giovanni realizando pues estas actividades dentro de pues lo que es su estudio aquí en el municipio de Huejotzingo y obviamente pues ya para que pues de igual manera pues lo sigan ahí en redes y conozcan parte del trabajo que realizan pues estos pues dos grandes tatuadores prácticamente pues muy jóvenes comparación ahí a a los maestrazos que seguramente han de existir a lo largo y ancho de nuestro país y que pues obviamente pues ahí si tenemos la oportunidad también a través de pues noticias al día a través de Carco Producciones pues vamos a darles la visitada en alguna expo por ejemplo que comentabas ahí en Cholula entonces pues ahí vamos a estar en contacto y pues nosotros también por nuestra parte pues les agradecemos es que el que nos hayan pues acompañado en este otro de los videos aquí que les hemos mostrado pues dentro pues ya de un poco más de dos meses a través de Carco Producciones con esto que pues llamamos los personajes de la Sierra Nevada muchas gracias Giovanni no muchas gracias a ti muchas gracias por esta entrevista espero volvernos a ver en un futuro te agradezco de verdad te agradezco por estar aquí por escucharnos por 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 preguntar un poco más de tatuaje del árbol y y pues muchas gracias a todo el público que llega a ver esto o que está viendo esto ¿vale? y pues con esto nos despedimos mi parte se despide su amigo Giovanni Ventura y hasta la próxima ¡Gracias!